Yo soy el niño ruina, los niños rotos, los niños del cielo, los chavales lo saben, ¿vale? Eh, súbeme eso, porfa. Escribo cartas astrales en tus hombros, pa' que cargue el peso de las malas rachas que dispongo. Mi niño sigue con mi acepa, soñando con Lambo, regalando el limbo a cualquiera que seque sus ojos. He llorado con el Nova y he follado con ninfas, he hablado de la vida con la yaya a punto de morirse. Lo de ruina lo puso la mama, no hay enigma, tenerme cerca es apagar el mundo y fundir los eclipses. A raíz de Ramor mucha peña quiso hacerme coro, me quedé con los que estuvieron cuando rapeaba solo. Yala, yala, desangrando yodo, la calle está callada, yo los veía a todos. Escucho mi nerva del epi, se me cae el mundo encima. Yo los cría, ellos se juntan por iniciativa. Mirad que va por la orejona, lleva je de liga. Los campos de tierra mantienen la esencia viva. Estáis embotellados como Mourinho y Chelsea, y yo criando las promesas como el Lezik. Si me pongo la boina prima, Tommy Shelby, yo te lloro sangre y es tu Bloody Mary. La pureza me consume, Nanatsu, me fundo con el agua de tu cuerpo, Sui Getsu. El secreto está en tus ojos, Toyutsu, referencia, está siendo un muerto, Mangetsu. Escribo cartas astrales en tus hombros, pa' que cargue el peso de las malas rachas que dispongo. Mi niño sigue con diafepa, soñado con labos, regalando el IVA a cualquiera que seque. Estoy abriendo cámaras de los secretos pa' matar al basilisco. Miradate hambre, niños del ciclo, vampiro joven, Cigla y Pedrito. Quedaste con todo el pastel, pero pillé un pellizco. Sé que tiene su final, todo esto es Foreba, tumbando la fontana pa' sajarme la moneda. Si me chupa la sangre pa' ver si lo malodrera, si no fuera. No quiero más sanguijuelas, mi peda. Estamos muertos, no me vale seguir vivo. Despierto neuronas no sentido, los niños rotos tenemos derecho a ser cosidos. Por mucho que no queden hilos, feeling bro caprimo. Estáis embotellados como Mourinho y Chelsea. Y yo criando las promesas como el Leipzig. Si me pongo la boina prima, Tommy Shelby. Yo te lloro sangre y es tu blood is Mary. Al borde del colapso la espiral de Fibonacci. Eterno glóbulo blanco, Leo Bonucci. Esto si son barras, Nadia Comaneci. Repetan los códigos, que descansé Da Vinci.